El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Oeda Luis Almagro, divulgó hoy un video a través de su cuenta en Twitter en el que habla por primera vez del memorándum de entendimiento alcanzado con el gobierno del comandante Ortega después del diálogo que se inició en octubre pasado. Almagro dijo que la misión de acompañamiento electoral que enviarán para las elecciones municipales del 5 de noviembre cumplirá con las normas y los estándares del organismo y dijo que la creación de esta misión es un gran paso adelante para todos los nicaragüenses. Estos acuerdos son frutos del diálogo que iniciamos en octubre pasado con el gobierno del presidente Ortega y con otro gran número de organizaciones políticas y sociales, cuando instalamos la mesa de conversación e intercambio constructivo. La creación de esta misión es de por sí un gran paso adelante para todos los nicaragüenses. Estos avances son muestras de cómo puede rendir frutos un diálogo cuando las partes están comprometidas, respetan los acuerdos que se van alcanzando y se orientan a obtener resultados. Estamos convencidos que así se podrá proseguir por el camino a una prosperidad compartida para los nicaragüenses. Eso es lo que dice el secretario general de LOEA y su valoración sobre el acuerdo de Nicaragua la comenta un día después que denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Pero en Nicaragua el secretario general de LOEA no dijo una palabra sobre los fraudes electorales, la concentración del poder autoritario y la violación de una serie de derechos políticos fundamentales. La pregunta es por qué el secretario general de LOEA maneja un estándar diferente en Nicaragua para evaluar la democracia que el que utiliza en Venezuela. El propio Almagro falta a la verdad cuando dice que los acuerdos en Nicaragua son fruto del diálogo con el gobierno del comandante Ortega y con otro gran número de organizaciones políticas y sociales cuando instalamos, dice, la mesa de conversación e intercambio productivo. Es cierto que Almagro se reunió con una serie de actores políticos y sociales, pero el único diálogo verdadero que ha tenido en este país es con el gobierno, con el que adquirió una serie de acuerdos a puerta cerrada en los que no se cuestiona el sistema autoritario implantado en Nicaragua que igual que en Venezuela está violando los principios de la Carta Democrática Interamericana. Pero por alguna razón, que seguramente está asociada a la estrategia diplomática de Almagro que tiene que lidiar con un conjunto de países, Nicaragua ha sido seleccionada para proyectar un presunto caso de éxito, mientras cuestiona frontalmente la dictadura en Venezuela. Mientras tanto, en Caracas, el presidente Maduro ha calificado a la OEA de golpista y de un momento a otro, el gobierno del comandante Ortega se pronunciará en solidaridad con Maduro, aunque esto contradiga las supuestas buenas relaciones que ahora mantiene con la OEA.